Y que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo y soy Fluquilio, ahora estamos aquí porque vamos a ver si podemos obtener la MP40 de sonido cromático señores Fíjense que me había alegrado, porque abrí la cuenta de Free Fire, pero lastimosamente abrí la cuenta de mi hermano Entonces cuando yo le di girar a la ruleta, me tocó la MP40 al primer giro pensando que era la mía, pero al final me di cuenta que era la de mi hermano El problema es que él ya tiene esta arma, así de que creo que por eso fue que le tocó, y yo no la tengo, yo tengo aquí está mi cuenta de Free Fire, esta es la mía Aquí está el Fluquilio, entonces yo tengo, pero yo tengo la MP40, pero la Cobra, yo la tengo ya a nivel máximo Así de que, bueno ahorita acabo de abrir esto aquí, así que por eso me manda aquí, no me deja agarrar otros juegos de arma, esto ya lo vi todo ya Ya está señor, ya está Garena, yo no quiero ver esto, tengo que tomar todo el tutorial, guardar, ok perfecto Ok vamos a ver si ahora ya me deja, aquí en armas, arma evolutiva, aquí está miren ve, yo tengo la MP40 La Cobra que es buena, pero el problema es que esta tiene velocidad de disparo y daño, entonces, perdón, tiene daño, dos de daño y una velocidad de disparo Para mí la MP40 amarilla es mejor, pero yo tampoco la tengo, entonces esta tiene, la MP40 tiene doble de velocidad de disparo y tiene penetración de armadura Y en qué me conviene, en que yo doy puro amarillo, así de que esperemos, confiemos que podemos obtenerla Entonces vamos aquí en Lucky Royale y en la otra, yo eliminé esta y eliminé esta, vamos a ver si me vuelve a tocar lo mismo Le damos a eliminar y confiando, la damos en 3, 2, 1 señores, la vamos a bugear Y ojalá me toque esa también para esta original, así que se la damos en 3, 2, 1, se viene señores, primer giro Uy, papá, parece que la suerte hoy no estará de nuestro lado, señores Me va a tocar el último giro, como siempre, quiero ver Aniversario 7, ¿qué contiene en esta caja? ¿Abrir? No, hombre, una pared que ya tengo repetida Por favor, uno de estos dos, por favor, por favor, no, la MP40 quiero yo, por favor, por favor, se viene 3, 2, 1 Y pues lastimosamente creo que hoy no es nuestro día De suerte, señores, no la vamos a poder obtener Se viene en 3, 2, 1 No Bueno, pues ni modo, gente, se nos va la MP40 Ay, señoras Todas estas armas yo ya las tengo adquiridas, así de que pues no me sirve de nada Mira, aquí giré todo esto para que vean que al final Garena me está estafando mucho Miren, esta la tuve al último momento, al último giro Esta pues Está original, pero pues no creo que me toque Así de que hemos perdido, señores Lastimosamente no pudimos obtener la MP40 Pero tenemos varias armas por acá Acá en armas, en la MP40 tenemos varias Eh Varias skins La cobra es la mejor para mí, ¿no? Velocidad de disparo Pero la que más me gusta es la verde también Que tenía doble de daño Es lo mismo que este, miren, solamente tiene velocidad de disparo Así de que pues Me gustaba bien, pero la amarilla también está original Tengo casi todas De la incubadora solo me faltó la amarilla y que no la obtuve porque no quise Pero También la bufón, la velocidad de disparo Bufón está en la que tiene doble velocidad de disparo Que también está bien original Ey, no tengo tantas skins, miren Pero el problema es que después de obtener la cobra Pues no la seguí usando No seguí girando Entonces Gracias por ver Suscríbanse Y vamos a ver si podemos Meterle más diamantes para poder conseguir la MP40 De la galaxia